¿Qué es la verdad? Que por más que tú hagas, por más que tú esfuerces, siempre van a encontrar, como decimos, un pelo en la sopa. Esas son las personas prejuiciosas. Esas que ya tienen un concepto previo de ti y que nada, por muy cosas buenas que hagas, nada les haría cambiar. Eso también sucede en el Evangelio de este día. Jesús hizo muchos milagros, muchas curaciones. Y en el Evangelio de este día se nos muestra haciendo un exorcismo. Y ante esto salen unos por ahí y le dicen, no, no es el poder de Dios. Jesús lo que está haciendo es expulsando a los demonios con el mismo poder de los demonios. Es uno de ellos. Para estas personas Jesús era siempre un enemigo, pese a todo. A pesar de todo lo que veían, su mente estaba obtusa, su mente estaba bloqueada y cerrada para poder descubrir el bien que Jesús hacía. Así, así, tanto daño puede hacer precisamente un prejuicio. Nubla la objetividad de las acciones del otro. Y no me ayuda a descubrirlo como tal, sino que a partir de mis ideas preconcebidas. Y así sucede muchas veces con la Iglesia Católica. Por muchas obras, por muchas acciones, por mucho impacto, por mucho bien que se haga, hay personas que nada les va a convencer. Que nada les va a hacer cambiar de idea. Y por eso dialogar con personas que ya tienen ideas fijas, que ya están prejuiciadas, no sirve para nada muchas veces. Porque por mucho que te esfuerces, no va a depender de tus argumentos, no va a depender de lo que hagas, de lo que digas. Esta persona ya tiene sus ideas y lo que quieren hacer es imponerla. Vemos entonces que el prejuicio puede incluso ser más grave que el mismo demonio que expulsó Jesús en el Evangelio de este día. Porque el demonio del prejuicio encadena a muchos. Muchos que no se dejan salvar, muchos que no se dejan ayudar, muchos que no se dejan sanar, porque ya tienen una idea preconcebida. Muchos que no se dejan cuidar o no se dejan invitar a una oración, por ejemplo, que no se dejan invitar a la Eucaristía, solo porque tienen ideas preconcebidas. Ese demonio a mí me parece todavía más peligroso que el mismo demonio que hoy Jesús expulsó en el Evangelio. Hay que tener cuidado con estas personas prejuiciosas, pero sobre todo hacernos la pregunta, ¿estoy yo prejuiciado respecto a alguien? Es que como me dijeron esto de tal padre, de tal sacerdote, de tal coordinador, de tal catequista, ¿me cierro yo a cualquier oportunidad de conocerle de verdad? El demonio del prejuicio hace muchísimo daño. Así que tengamos muchísimo cuidado y dígamosle hoy al Señor, Señor, líbranos de los prejuicios. Señor, líbrame de estas ideas preconcebidas. Dame la oportunidad de conocer a una persona, a un grupo, de conocerlo en primera persona, no por las ideas que otros me transmitan. Darme la oportunidad de conocerles de verdad. El Señor te bendiga. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y por favor, recen por mí. Dios les bendiga. Amén.